Música Y si ya los valientes hacemos nuestro canto con vida en el sur Y de pronto a los pasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que trepido y fuerte a la guerra Madrid se lanzó Dando el delito reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Música En los sueños su vida merece, se centraba el valiente servicio Si en su pecho la llama no crece, que intenta el heroísmo venir Música